Oh, mijo, ya que te veo, ¿cuándo me vas a dar la renta, mijo? Ay, tía, disculpe lo que pasa que se me olvidó pasar al canjero, pero mañana voy a ir tempranito y en la tarde le doy los mil dólares, ¿te parece? Oh, eso te quería decir, mijo, ya no van a ser mil dólares, van a ser mil doscientos por el cuarto y si quieres seguir usando el parqueo que ya tienes, me vas a tener que pagar cien. So, en total van a ser mil trescientos ahora. Mil trescientos, ¿por qué, tía? O sea, ¿por qué de la nada me está subiendo tanto? Pues tú estás subiendo, mijo, ¿qué puedo hacer yo? Necesito cobrarte más de renta. No hay nada que yo pueda hacer, la verdad. Sí, tía, pero pues no se me hace justo, o sea, mil trescientos por un cuarto. Pues sí, ¿qué quieres que haga? Todo está carísimo aquí, mijo. No estaba pagando nada por el parqueo. Por eso, ahora tienes que empezar a pagar, o sea, no es justo que no estés pagando nada por el parqueo, así que vas a tener que pagar los cien si quieres seguir usándolo o si no, te quedas en la calle y yo no sé. Y pues del cuarto mil doscientos, la verdad, mijo. No, tía, la verdad se me hace muy injusto el precio, tía. Mil trescientos dólares es mucho, la verdad, mucho dinero para el cuarto que tengo, tía. Ni baño privado tengo ni nada, o sea, es mucho dinero, la verdad, no se me hace justo, la verdad. Tienes que pagármelo, mijo, si quieres seguir viviendo aquí. Si no, ahí está la puerta, te puedes ir, yo no sé. Ah, bueno, pues entonces, lo que voy a hacer es que le voy a dar los mil dólares este mes y pues para el próximo mes me voy a salir. No, 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 me tienes que dar ahorita, que te estoy diciendo, mil trescientos, nada que mil. Te estoy diciendo que ya son mil trescientos, mijo. Tía, pero le estoy diciendo que yo no le voy a dar mil trescientos por el cuarto, tía, es mucho dinero. Le estoy diciendo que le voy a dar los mil que pues teníamos acordados este mes y que el próximo mes me voy a salir, yo no voy a estar pagando mil trescientos por el cuarto. No, mijo, me vas a tener que dar mil trescientos o si no te vas, te vas mañana si quieres. O sea, o pagas el dinero o te me vas, yo no sé, tú decides. Mira qué te conviene más. Se está escuchando, está escuchando lo que está diciendo, tía. Sí, te estoy diciendo que ya subió la renta y me tienes que pagar más. Pero usted me está diciendo que me vaya mañana, o sea, en qué cabeza cabe que de un día para otro voy a conseguir un lugar yo para vivir, tía, mínimo me tiene que avisar quince días, mínimo quince días. Pero como no me quieres pagar, ¿qué quieres que haga yo? El que no paga se va. Tía, pero o sea, de un día para otro me está diciendo lo de los mil trescientos también, tía. O sea, imagínese si me voy mañana, ¿dónde me voy a quedar? ¿Dónde voy a conseguir un lugar para quedarme tan rápido? Tú mirarás, tal vez te quedas en un hotel, pero me imagino que ahí vas a gastar un montón. ¿Cómo puedes quedar en un hotel, tía, si los hoteles son carísimos? Me va a salir súper caro, si me quedo ahí varios días, tía. Entonces decide y mira qué te conviene más, si pagarme a mí los mil trescientos o irte a pagar un hotel y no sé dónde vas a conseguir un cuarto. Tú considera. Y ya te dije. O sea, ¿es en serio lo que me está diciendo? Sí, ya te dije, y más vale que me lo des pronto. No lo puedo creer, la verdad.